Es el puerto de Perth, está en puerto, ¿eh? Allá está, es el Opera House de Perth. Estamos en un pueblito que se llama Fremantolet. Está bárbaro, es un pueblito como antiguo, que me hace acordar mucho... Me olvidé a lo que me hace acordar. Estas casas son como de paseo Baquedano-Iquique, un lugar que está bárbaro, está muy cerca de Perth, y este lugar tiene una mística especial. Tinta Perth, es como triste Perth, pero aquí está muy bueno. Cine, Fremant, una estación de trenes antiguas en la ciudad. Tine, así me atropella. No veo ningún animal de verdad en Australia. Fuera la puta que te parió. Esta es la mosteja de puta que me está siguiendo hace diez días por todo el territorio. Reunión de Pacos. Cuando estés caminando en la playa, se transformó en la playa muy lejos, entonces me quedé con la sensación de que porque no fui a la que estaba antes, pensaba que si iba a la que estaba antes, iba a decir por qué no fui a la otra, que seguramente era más linda. en el fondo me quedo con la sensación de que siempre voy a estar sufriendo para lo que no hice. Qué linda esta playa. ¿Cómo se llama esta playa? Coteslau. Qué linda esta playa. Qué linda esta playa. Estamos acá, disfrutando de Perl. La onda latina en Australia. La onda latina en Australia. Gracias por ver el video.